Música Bueno pues yo soy Frankie López y ahora estamos llegando aquí al rancho La Tinaja Música Música A ver donde estamos ahorita? Aquí en el rodeo La Tinaja ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué van a hacer hoy? Hoy vamos a echar el tren Música 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 ¿Ya listos o qué? Ya listos Frank, aquí para comenzar a entrenar Música 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 No se me pongan nerviosos ¡No! Sí, de ahí lo puedes hacer Ya lo traes, ya lo traes Ya lo traes, ya lo traes Ya lo tumbaste Para venir a visitar por acá Este, pongan un comentario Y les paso el link Donde se pueden comunicar con ellos